¡Muy bien! ¡Muy bien! Todas las veces que tocamos, tocamos... ¿Cómo bien? ¿Cómo bien? ¿Cómo bien? ¿Cómo te dice? ¿Cómo? ¿Los vamos planeando así? ¿Qué? Improvisador ¿Ah? ¿Muy bien? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Dileante de que cualquier otro vino, Inmigo de la fe, Pero todo me está lluzando, Será que siempre vuelvo, Donde esté desde el mar. No puedo acordarme como hace esta vida, A ti está mi memoria, Puntos con el rima a pagar. Y no puedo atornarme como hace esta vida, La vista, mi memoria, mi soledad La vista, mi amor, mi soledad De hecho como un disco viejo Que no para descontar La vista, mi amor, mi amor, mi amor De hecho como un disco viejo Que no para descontar La vista, mi amor, mi amor, mi amor De hecho como un disco viejo Que no para descontar De hecho como un disco viejo La vista, mi memoria, mi amor, mi amor Para que no se olviden